Aprender en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar un problema del bloque de análisis. Vamos a estudiar la continuidad y derivabilidad de una función a trozos con respecto a parámetros. Para ello, resolveremos un problema de junio de 2018 del año. El problema nos dice consideramos la función a trozos definida de esa forma y nos piden calcular los valores de los parámetros a y b para que la función sea continua y derivable en x igual a 0. Lo primero de todo vamos a demostrarlo geométricamente. Para ello, representamos las dos funciones y vemos que para a igual a 1 la función sería continua. Ahora, si fijamos a igual a 1, vemos que para b igual a 1 sería derivable. Por tanto, la solución geométrica estaría dada de esa forma, con a igual a 1 y b igual a 1. Tenemos que una función f de x es continua en x igual a a si se cumple. La primera condición que existe f de a. La segunda condición que existe el límite de x tendiendo hacia a de f de x. Y la tercera es que el límite de x tendiendo hacia a de f de x sea igual a f de a. Una función f de x es derivable en x igual a a si se cumple. Primero, que existe f' de a. Segundo, que existe el límite de x tendiendo hacia a de f' de x. Y tercero, que el límite de x tendiendo hacia a de f' de x es igual a f' de a. Tenemos que f de x es una función a trozos de esa forma. Entonces, f de x es continua en x igual a cero si se cumple. Primero, que existe f de cero. Segundo, que existe el límite de x tendiendo hacia cero de f de x. Y tercero, que el límite de x tendiendo hacia cero de f de x es igual a f de cero. Lo primero de todo, calculamos f de cero. Y operando, llegamos a que es igual a a. Luego, el límite de x tendiendo hacia cero por la izquierda de f de x es igual, cogiendo la izquierda de la función y sustituyendo por x igual a cero, a uno. Y luego, el límite de x tendiendo hacia cero por la derecha de f de x es igual, cogiendo la derecha de la función, al valor a. Entonces, para que se cumplan las tres condiciones, tenemos que f de cero tiene que ser igual al límite de x tendiendo hacia cero por la izquierda de f de x igual al límite de x tendiendo hacia cero por la derecha de f de x. Y tenemos que sería a igual a uno igual a a, por tanto, el valor de a será uno. Música 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 Estudiamos ahora la derivabilidad. Para ello, derivamos la función a trozos y tenemos que es de esa forma. Y ahora, f de x es derivable en x igual a cero si se cumple. Música 1. Existe f' de 0. 2. Existe el límite de x tendiendo hacia cero de f' de x. Y 3. El límite de x tendiendo hacia cero de f' de x es igual a f' de 0. Calculamos f' de 0, que es donde x es igual a 0. Cogemos la derecha de la función y operando tenemos que es igual a b. Calculamos el límite de x tendiendo hacia 0 por la izquierda de f' de x. Nos cogemos la izquierda de la función f' de x y operando llegamos a que es igual a a. Calculamos el límite de x tendiendo hacia 0 por la derecha de f' de x. Nos cogemos la derecha de la función y operando llegamos a que es igual a b. Entonces para que se cumplan las tres condiciones tenemos que f' de 0 tiene que ser igual al límite de x tendiendo hacia 0 por la izquierda de f' de x igual al límite de x tendiendo hacia 0 por la derecha de f' de x. Tendríamos b igual a a igual a b, por tanto el valor de b es igual a 1. Chau! Gracias por ver el video.